El Fonori es un equipo que lo maneja Mosquera y sabe que maneja todas las partes de la cancha pues en su cancha se hacen fuertes y sabe manejar muy bien la posición de la pelota tenemos que contrarrestar esa posición de la pelota y salir al contraataque Se piensa en mantener la categoría Nosotros estamos necesitados de puntos y queremos puntuar sí o sí Vamos a ir puntuando, debe ser un partido difícil, obviamente pero nadie descarta pues traernos la primera victoria de visitante que nos ha costado muchísimo el equipo